Antes de comenzar con lo que es este video, si quieres unos cuantos diamantes extra para tu cuenta de Free Fire, recuerda visitar esta pagina ya que te la estaré dejando aca abajo en la descripcion Hola, hola, hola a todos, hoy les voy a traer un nuevo video para este canal y como pueden ver en el titulo de este video, este video va a ser un poco diferente, un poco raro, un poco extraño Ya que voy a decir cuanto dinero gané con un video de mas de 100 mil visitas, asi que si eres nuevo en este canal te recomiendo al 100% que te suscribas y me dejes un buen like para que sigamos trayendo este tipo de contenido De hecho si veo que este video rebasa la meta de no se, 300 likes, voy a decir cuanto dinero he ganado, todo el dinero que he ganado con mas de 10 mil suscriptores A lo mejor cuando están viendo este video ya tengo 17 mil o 20 mil o 30 mil suscriptores, dependiendo de la cantidad que tenga voy a hacer un video diciendo cuanto gané con esa cantidad de suscriptores Dirás porque de suscriptores, porque a lo mejor entre mas audiencia tengas pues mas dinero ganas, no? Asi que todo queden ustedes y si quieren ver ese tipo de contenido dejen su buen like y pues ahora si, sin mas que decir, que gané este video Ok como sabrán ahorita mismo cuento con 16 mil 900 suscriptores Pero mi primer video que llego a las 100 mil visitas, de hecho el primero y el unico que tengo hasta el momento que tiene mas de 100 mil visitas Es cuando hace algunos meses, creo que hace 2 o 3 meses que es este video Que se llama el mejor hack de diamantes infinitos para Free Fire Vamos a darle un click y como pueden ver en estos momentos tiene 111 mil 476 visitas Tiene mas de 10 mil likes, entonces esta muy muy bueno Una de las preguntas que mas me suelen hacer en la parte de mis comentarios es Como puedo jugar contigo Kevin? La única manera en la que puedas jugar conmigo o que me tengas en tu lista de amigos de Free Fire Es siguiéndome en mi Instagram que estará apareciendo ahorita mismo en pantalla Y si no estará acá abajo en la descripción Una vez que me sigas en mi Instagram envíame un mensaje por privado diciendo que quieres jugar conmigo Ok pueden ver que aquí esta el video, es un video común y corriente que es enseñando un hack de Free Fire Si no lo han visto pues se los intentare dejar acá abajo en la descripción este video Así que vamos ahora por lo que dice el título de este video Vamos a darle click en estadísticas No me había dado cuenta que este video estaba desmonetizado Vamos a solicitar la revisión porque todos los videos me los desmonetiza Vamos a darle acá y vamos a darle otra vez acá De hecho les quería decir alguna cosa y es que el video que tiene mas de 100 mil visitas Esta desmonetizado y se los voy a demostrar para que vean que no digo mentiras o cosas así Entonces a lo mejor si con ese video que tiene 100 mil visitas tenía que ganar Un ejemplo, un dólar Con ese video voy a ganar 30 centavos de dólar Hagan de cuenta Entonces pueden ver que el video está por... ¿A dónde está? ¿Dónde está ese video? Que tiene 100 mil visitas Acá está el video Pueden ver que el video no está monetizado Como les digo, tus ingresos bajan un 80% o 90% Entonces vamos ahora sí a pasar con las estadísticas Pueden ver que aquí lo normalito Cómo se posicionó mi video Búsquedas de YouTube Funciones Bueno, los me gustas versus los no me gusta La retención del público Que es cuánto tiempo aproximadamente ve una persona tu video Y pueden ver que aquí estuvo bien El aproximado era el 63% Bueno, ahí vivo bajando, no pasa nada Pueden ver aquí las analíticas del video Cuántas visitas tuvo por mes, por día y así Entonces sí subimos un poco Es que me da hasta lástima ver mis ingresos con este video Pueden ver que aumenté con este video 3.800 suscriptores Y he ganado con este video 8 pesos ¿Cuántos son 8 pesos, Kevin? 8.27 pesos mexicanos a dólar Para que se convierta, ¿no? Ok, pueden ver que 8 pesos son 0.42 dólares O dólar o de dólar, como sea Y esta analítica es desde que se subió el video No desde esta semana, no desde hace 30 días Pueden ver que en una semana con este video He ganado 0.06 centavos de dólar Entonces no crean que los youtubers son ricos O cosas así Claramente si hay videos en los que dices Wow, está bien la cantidad que he ganado, ¿saben? Pueden ver que esta es la cantidad que he ganado Con un video de 111 mil visitas Les voy a dar un ejemplo de otro video Con el que más dinero he ganado Porque pues a lo mejor puede ser interesante La letra no me acuerdo ni de dónde se ve Para ver cuál es tu video con las más ganancias Vamos a meternos a videos en Analytics Para que veamos Ok, aquí está el sitio donde veo mis ganancias Hay algunas cosas censuradas Porque pues, a ver, ustedes sabrán, ¿no? Aquí está uno de los videos con el que más he ganado Voy a abrir los últimos dos videos con los que más he ganado Dinero y eso que no tiene ni 100 mil visitas Ok, acá hay cosas importantes Les voy a enseñar el segundo video con el que más he ganado Si quieren ver el primer video con el que más dinero he ganado de mi canal Deben de dejar su buen like o comentar aquí para que les enseñe Pueden ver que este video Que solo tiene 42 mil visitas Que es un poco menos de la mitad del otro video Pueden ver que he ganado 289 pesos mexicanos Que son aproximadamente 27 dólares, 28 dólares Ah, disculpen, disculpen No, no servían mis cálculos Son como 15 dólares y cachito Entonces, ah, sí, 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 disculpen Son 15 dólares Ya, ya, ya estaba aumentando la cantidad De hecho, el otro video pues sí he ganado más de 20 dólares A lo mejor hasta más de 30 No lo sé Ustedes, si quieren saber cuánto he ganado con este video Dejen su buen like Pueden ver que este video tiene 42 mil visitas Este video sí está monetizado De hecho, creo que es uno de mis últimos videos Si no estoy mal, tiene como un mes Aproximadamente un poco menos de que lo subí ¿Saben qué es lo peor? Y es que los videos que me desmonetizan Son los que tienen más visitas Como les digo, el video que tiene 111 mil visitas Está desmonetizado Y gané una porquería, como se dice Así que, pues, yo creo que hasta aquí Iremos dejando este video Y como les dije al inicio Si quieren ver cuánto dinero he ganado Con mi video que tiene más visitas Pueden sí, no es el que tiene más visitas Es el video con el que más dinero he ganado Sin importar las visitas Y dirás, ¿Cómo es que pasa esto, Kevin? Bueno, hay muchas cosas que afectan Al ganar dinero Con los videos Como la retención de audiencia Cuántas veces sale lo que es el anuncio En tu video En sí, hay muchos aspectos Que se evalúan Se podría decir así Para ganar dinero en YouTube Creo que el video Con el que más dinero he ganado Es uno de Déjame encontrarlo Solo que tiene como 40 mil visitas 50 mil, creo Si no estoy mal, ahorita A ver si lo puedo encontrar Y se los enseño Para que vean un poquito Claramente Pues no se ven las ganancias Porque tengo que entrar A este Acá está Este video Tiene 87 mil 443 visitas Así que como les dije Si quieren ver cuánto dinero He ganado Con este video Que es el video Con el que más dinero He ganado Esto parece un trabalenguas No sé qué pasa Pero bueno Dejen su buen like Y pues bueno Ahora sí Espero que les haya gustado Este video Y si es que les gustó Suscríbanse Dejenme un like Y nos vemos En la próxima Chau chau Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!